Bueno, es verdad que una rueda de prensa que pudo dar en pretemporada, pues seguramente hubiésemos dicho que los inicios son importantes, que cuando van pasando las primeras jornadas uno se va colocando en una zona en la que luego a veces se hace complicado para la mayoría de los equipos escapar de ahí, porque enlazar tres o cuatro victorias consecutivas no es nada fácil, pero bien, tenemos que dejarlo un poco ya al margen y pasado. La realidad que tenemos es que hemos jugado tres partidos, hemos caído derrotados en los tres y solo nos queda ser conscientes de que todavía no hemos competido lo suficientemente bien como para puntuar en primera división, pero tener la misma confianza que podíamos tener el día antes del Deportivo de la Coruña. Creo que se han hecho bastantes cosas bien, pero que, como digo, no se ha alcanzado ese grado de competitividad o esa manera de competir todavía es suficiente como para puntuar. Por tanto, bueno, sabiendo eso debemos tener confianza, debemos enfocar la semana lo mejor posible ante un rival muy complicado y, bueno, y seguir trabajando. Más allá del resultado que podamos tener con el Mallorca, será una regularidad lo que nos vaya diciendo dónde vamos a estar y, por tanto, no debemos agobiarnos ni tener ansiedad, más que simplemente, bueno, saber que en primera división los puntos están muy caros y que, bueno, este partido después de tres derrotas, pues bueno, no es un partido más, no, es un partido muy importante, necesario para nosotros y muy difícil a la vez porque el rival que tenemos enfrente es duro.